El cargo del vicepresidente de nuestra organización municipalista como órgano de dirección nacional velando siempre por el desarrollo y fortalecimiento de los municipios del país Tres tomas de protesta una con el alcalde de Sabinas Hidalgo otra con el alcalde de Salinas Victoria y otra ahora con el alcalde de aquí de Allende Muy contento porque son, para empezar, es los tres, cuatro que conformamos los vicepresidentes de Nuevo León somos todos de diferentes partidos y eso habla de pluralidad Nos aprueben más proyectos, que nos escuchen que no pase lo que pasa comúnmente que es eso de que los proyectos entran muchos pero no aprueban ninguno Es algo muy importante para nosotros como alcaldes va a servir de mucho para que así seamos atendidos Muy contento pero a la vez muy comprometido porque representar a todos los municipios del país es un gran honor pero una gran responsabilidad Hay temas que tienen que ver con los municipios rurales hay temas que tienen que ver con los municipios metropolitanos en todas las áreas y sobre todo porque son condiciones diferentes que tenemos que ver cómo ayudamos a todos los municipios Esa es la idea para que todos los municipios tengan mejores recursos y mejor nivel de vida en general que tienen que ver con los municipios de Nuevo León que tienen que ver con los municipios de Nuevo León